El 24 de noviembre de 2014, la empresa local Pecom SRL, ubicada en la ruta 3, kilómetro 300, que comercializa y transporta cereales, sufrió el robo de uno de sus camiones. El vehículo era un Mercedes-Benz 1620, modelo 2005, que estaba cargado con 8 toneladas de trigo en el momento que fue sustraído. En esa oportunidad, el chofer que lo conducía lo dejó estacionado en Sarmiento, entre Rivadavia y Alvear. Allí fue robado y nunca pudo ser hallado. Según se conoció en las últimas horas, la fiscal que instruye la causa penal por la sustracción del vehículo de carga, había realizado la requisitoria de elevación a juicio del expediente a fines del mes pasado. Por el hecho, está imputado un azuleño de 25 años, Juan Ignacio Sebastián Arias, quien está en libertad, fue indagado en esta causa en septiembre del año pasado y ahora podría estar como imputado en el juicio.